No, 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 somos unos caballeros, todos somos unos caballeros y les deseamos lo mejor, dice el señor, sí, les deseamos lo mejor, como buenos caballeros, si se va con otro güey, ¿cómo le vamos a deciros que acá? Nos vamos los tres, no, 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 es alguien que está en la chingada, ya te pareces a Maluma, eso no es Maluma el que hiciste, ya son cuatro, felices los cuatro animales, mi amor, si te vas con otro güey, lo que se escuche allá, como en toda la República Mexicana, si te vas con otro güey, que te vaya bien. Señoras y señores, este es tuyo, es tu éxito, mi hijo, este es para ti, Grupo Calado, yo no la acuerdo presente, venga, bailamos, venga, nos podemos bailar con las manos arriba, bailamos, 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 bailamos. Si se me salga, bailamos, dice. ¡Vamos, vamos! Se me salga, bailamos, 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 Aunque yo te extrañe Pero no te voy a dejar Venga la pierna y chaluda arriba Que se vea la pachada Todo el mundo arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba la América Pero más arriba Arriba las mujeres Aunque se casan en media sonda Que se vea la pierna Arriba la pierna Arriba, arriba, arriba Arriba la pierna Arriba la pierna Esa es a nubes, es a nubes Arriba la pierna No hubo más y alba No es crez Algo es que es Que se vea la pierna No hay un extreme Tú vuelves feliz que estás con él Me bajo adiós, hoy ya sólo es ¡Ya no te está en nuestras novias! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo dicen! Yo te voy a ver, yo le voy a oír En España bien, aún te extrañaré Todas recordar Yo te voy a ver, yo estoy bien En España bien, tú quiero más viciosa ¡Ya no puedo hablar! Aunque yo te extrañe Todas recordar Tú quiero más viciosa Yo te voy a ver Aunque yo te extrañe ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué valió!